buenos días para todos bienvenidos a gloria en tu hogar hoy con un día maravilloso miren el cielo despejado y el sol está radiante me encanta un día súper especial tenemos una costumbre y es entrar el tapetico con que nos limpiamos los zapatos cuando entramos a la casa en la noche cuando ya cerramos todo lo entramos para que no se metan animalitos como ahí y ya en la mañana pues se saca todavía está mojado el piso porque muy temprano llovió son más o menos 8 de la mañana y aún hay un poquito de humedad hoy vamos a limpiar esta zona hoy hay limpieza por zonas y nos toca esta zona que es como la zona del estudio yo entro volteo acá a la derecha y acá está sé que muchas o muchos ven este tipo de vídeos buscando motivación porque a todos nos pasa que tenemos momentos donde definitivamente tenemos bajones de energía bajones de motivación yo les voy a dar un consejo personal y ese consejo es que se motiven con las pequeñas cosas de cada día sean agradecidos y vean los detalles en todo el transcurrir de su día los detalles del cielo los detalles de los árboles los detalles de los pájaros los detalles de las flores el piso la cama y traten de encontrar felicidad en cada cosita que ustedes saben y traten de generar una recompensa con cada cosa que ustedes saben la mente hay que entrenarla en la medida que uno empieza a decir que café tan rico lógico que te haya sabido rico qué momento tan agradable tomármelo aquí sentada mirando por la ventana salir mirar las matas que flores tan lindas en la medida que tú empiezas a entrenar tu mente para ver todos los detalles de lo que Dios nos ha regalado que nos lo regalado que nos lo regala todos los días y no lo vemos vas a encontrar motivación en esos pequeños detalles detalles y el estado de ánimo va a empezar a subir porque el cerebro está recibiendo recompensas a ustedes les costa que hace como que tres semanas limpiamos la zona del salón comedor y miren y limpiamos esa lámpara pues porque ahí está grabado en el vídeo así son los bichitos en esta casa miren ya una araña hizo pero tremendo nido llega una visita y mira para allá y yo creo que dice no, qué señora tan cochina esa lámpara lleva 10 años ahí esa es, esa es, o sea yo enfoco y no me doy cuenta y ustedes dicen no, pues esta, o sea el que acaba de llegar a mi canal dice y esta tiene canal de aseo, qué tal que no tuviera hoy además de organizar esta zona como el día está tan hermoso voy a aprovechar para lavar cobijas y lavo el patio interno, el patio de atrás porque en el piso puedo colocar una cobija no puedo colgar para que no se vea de otra casa pero en el piso sí puedo poner una cobija tiempo perdido porque después llegan los que van a cortar la grama yo no sabía que hoy cortaban césped entonces van a pasar por aquí con la guadaña y me van a tirar todo eso ahí, o sea me van a ensuciar el piso esta partecita, este tramo se perdió pero bueno, yo disfruté estando ahí estando afuera, lavando, escuchando los pajaritos me encanta organizar esta zona y la de la entrada porque estoy afuera en la naturaleza ahora sí pasamos a la zona del estudio vamos a comenzar con las ventanas estas ventanas yo las limpio bastante y con lo que tengo que tener más cuidado es con este riel porque acá entra mucho bichito mucho mosquita, mucha abejita mucho zancudito, mejor dicho eso mantiene todo o sea, si uno se acerca al vidrio siempre ve algún animalito una mariquita libélulas, mariposas o sea, bonitos, feos, de toda clase y los más pequeñitos se van quedando en esos rieles a veces no es ni siquiera el mugre o el polvo sino los insectos cuando tenemos viviendas rodeadas de naturaleza esa es una realidad que tenemos que aprender a convivir con la naturaleza y buscarle el equilibrio y la ventaja por ejemplo, es una ventaja tener lagartijas dentro de la casa porque ellas se comen todos esos bichitos las arañitas, si hay cucara cualquier cosita que entre ellos normalmente ayudan con eso pero también es una desventaja tener demasiadas cuando yo llegué aquí yo creo que habían por ahí 50 la ventaja es que yo no les tengo miedo entonces me tocaba sacarlas porque ellas hacen un ruido especial de noche porque ensucian y vuelven todo ellas poposean por ahí o sea, tú no notas una lagartija en tu casa no te hace mugre pero 50 sí entonces tocaba irlas a medida que uno las veía cogerlas, atraparlas y llevarlas para la manguita bueno, ya yo creo que si hay dos, no hay muchas suficientes con esas me bastan para que hagan un poquito de control en la casa y eso que en la sala hace falta una porque vieron como se me volvió la lámpara en cuestión de dos semanas o tres así es aquí hay que estar pendiente porque fácil sale una tela araña fácil hay un huevito de un animal por ahí bueno, en fin ¿con qué limpio la ventaja? cuando la tengo que lavar hoy es una limpieza más profunda utilizo biobarsol que es un barsol emulsionado es como una crema no es el barsol que todo mundo conoce líquido aclaro esto por las de otros países que de pronto el producto no lo consiguen en otros países y cuando no está tan sucia como en este caso limpia vidrios y el famoso periódico de toda la vida para mí ahí no hay mejor por ahí hay mucho video que utilicen esponjilla no utilicen esponjilla porque rayan el vidrio si uno hace suavecito le puede ayudar a zafar a algún mugrecito que haya por ahí pero pueden rayar los vidrios esponjilla está como bombril no cometan ese error que pueden rayar sus vidrios que organizes el trabajo en tu casa es muy importante vencer la procrastinación porque somos muy dados a ocuparnos en lo que no debemos es lo que más nos encanta a hacer lo contrario de lo que debemos hacer y para esto es muy importante que te programes no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque un plan de trabajo te va a brindar la oportunidad de precisar cada uno de los objetivos que son necesarios para lograr un proyecto determinado. Y ahora Jurassic Park. Mírenme el huevo de dinosaurio, de lagartija que me encontré. Yo hasta que llegué a esta casa yo no conocía los huevos de lagartija. Bueno, uno se quebró ahí como con un CD y el otro lo saqué a la manguita. En la realidad de una casa que vive rodeada de campo y de jardín, los bichitos se meten. En el caso de las limpiezas por zonas, tu plan de trabajo es la lista de tareas que debes hacer. El tiempo en que lo vas a hacer, en qué fecha lo vas a hacer, o qué día, o qué semana, por dónde vas a comenzar y cuál es la prioridad. Porque a veces planeamos cuando es la primera vez que de pronto te enfrentas a esa zona, planeas gastarse de tres horas una mañana y resulta que se van dos días. Porque son zonas que uno cree, digamos yo esta zona decía, yo esa zona la saco súper rápido, súper rápido, se van encontrando unas sorpresas que lo detienen aún. Las limpiezas por zonas o limpiezas profundas, como las quieras llamar, programadas, o sea, teniendo constancia en ellas, harán que identifiques problemas en tu casa. O lugares donde se riegan muy fácil las cosas, por ejemplo, en la cocina, o cajones, o daños, o lugares donde haya humedad en las paredes y de pronto haya un daño. Y de pronto haya un daño. O por ejemplo, miren este mueble, tiene una parte virgen y una parte pintada. Yo nunca había prestado atención en eso. En la otra casa, él estaba empotrado en una pared. Cuando ya me lo traje para acá es que me doy cuenta. Es más, yo lo coloco en el lugar donde va y yo ni me fijo cómo es por detrás, lo limpio, pero no lo dejo grabado en mi memoria. Recuerden que acá hay mucha humedad en el ambiente porque tengo mucha vegetación a un lado o al otro y hay una quebrada. Aquí entra mucha humedad. Entonces, donde haya madera virgen, miren, miren lo que pasa. Crece hongo. Cuando yo hago estas limpiezas profundas, voy identificando en mi casa qué hay en madera virgen que de pronto yo ni me he dado cuenta. Estos cajones están pintados por los lados, por dentro, por delante. Pero no, en la parte de atrás y en la parte de abajo. Entonces, ¿qué hago? Pintarlos. ¿Con qué? Con laca transparente. ¿Para qué? Para que no tenga porosidad la madera y el hongo no tenga de dónde agarrarse, miren. Limpio, con un trapo con un poquito de hipoclorito, sobre todo la parte donde haya hongo. Y ya paso a lacar, cuando seque lógicamente. O a pintar lacar, yo no sé si se dice así. Bueno, simplemente a que esta zona me quede protegida. ¿Puede volver a crecer el hongo? Sí. ¿Por qué? Porque es laca transparente. Pueden haber pedacitos que no me quedaron pintados y yo no me di cuenta. Entonces, en un tiempo voy a mirar. O en un tiempo no, cuando haya otra vez, limpieza por zonas. ¿A pesar de esto, algún día me puede volver a crecer hongo ahí? Claro, si yo no limpio, lógico. Porque es humedad que hay en el ambiente y esto lo que hace es ayudarme a que todo esté bien. Pero si yo dejo esos cajones ahí dos años, de pronto, si el lugar donde están recibe demasiada humedad, puede volver a crecer. Claro, o sea, eso es lo que me ayuda, es a sostener en el tiempo, pero no toda la vida. ¡Gracias! 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 Ponme un like y estas son imágenes de esos espacios que ya hemos organizado para que no te lo pierdas. Recuerda que esto es Gloria en Tu Hogar. Ahora sí, continuamos con el contenido de este día. Aprende a dividir tu trabajo en casa Que todos los días no sea lo mismo Porque te vas a enfocar en unas partes Y las otras las vas a abandonar Y ahí es cuando movemos un mueble O cuando hacemos algo y encontramos el caos ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en una zona sola de la casa Y la otra la hemos dejado abandonada Y hay que dividir el trabajo En estas horas hago esto En estas horas hago esto Para que no interfieran con esas otras actividades Que sí o sí tenemos que hacer diariamente Como el almuerzo Como de pronto limpieza de baños Y que tampoco esas actividades que tenemos que hacer diario No se interrumpan la limpieza por zonas, por ejemplo Entonces si yo diario tengo que recoger desorden Y digamos lavar lo que son los baños O hacerles un aseo de mantenimiento diario Pues entonces yo lo hago antes de comenzar la limpieza por zonas Y ahora la hora del break ¡Suscríbete! 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 y conversamos y de verdad que hemos generado una comunidad muy agradable donde pasamos muy bueno porque sí pasamos muy bueno no te pierdas eso en vivo yo te dejo el último acá en la caja de información para que lo lees y mires a ver si te interesa cuando nosotros programamos nuestras limpiezas o nuestras labores y las estamos haciendo debemos de eliminar distracciones lo que es distracción para una puede que para otra no puede que a una la música la distraiga y a otra la motive tú escoges y decides qué es motivación para ti qué es distracción por ejemplo el sonidito de notificaciones del celular de que te llega un mensaje del whatsapp de que no sé qué a mí me distrae y normalmente es de grupos o del colegio de no sé qué que yo tengo ciertas horas para mirarlo entonces como para qué me o sea tengo que verlo inmediatamente si tú crees que es necesario pues lo haces pero cada uno dependiendo de sus necesidades si yo sé que no me puedo ver una serie haciendo aseo porque estoy pendiente del televisor y de la serie pues yo no pongo una serie pongo música o pongo una conferencia o pongo algo que yo pueda escuchar y entretenerme o que sí que me entretenga escuchándolo y que si necesito verlo lo pueda ver después porque a veces incluso repetimos ciertas cosas que vemos pero nos encanta escucharlas entonces pongo noticias o no pongo nada si yo lo que necesito es paz tranquilidad y concentración pues me concentro recompensa tu esfuerzo para date un momento de descanso disfruta de un postre de un rico café para que tomes energías y sigas mira desde lejos y observa cuando hagas limpieza por zonas intenta siempre mejorar tus espacios eso de reorganizar y de decorar aunque sea una cosita motiva mucho porque deja uno los espacios no solo limpios sino como que los ve uno más lindos no han visto que uno se cansa el ojo se cansa de ver lo mismo mover algo de un lado cambiar de sitio eso te va a motivar y esa es como una recompensa a nivel mental porque te va a generar satisfacción y te va a motivar cuando también realices tus limpiezas por zonas ten muy en cuenta que esas limpiezas tienen que ser personalizadas de acuerdo a tu ritmo de trabajo a tu físico a tu tiempo no es lo mismo una persona que trabaja que una persona que está todo el día en la casa a cómo te sientas tú motivada o no si tu motivación cuando comienzas solo te rinde una hora tú sabes que en una hora estás rendida ya no puedes más programa tu zona por partes para que no se te quede el reguero porque tu casa se va a ir volviendo un caos entonces en vez de ponerte estrategias que no alcances ponte estrategias lógicas que te va a demorar más y tú quisieras terminar todo ya es verdad pero para dejar un desorden ahí es mejor que tú digas yo organizo primero hoy esta mesa dentro de dos días la otra dentro de tres días la biblioteca dentro de cuatro el armario dentro que escoger toda la zona de una y que de pronto se te quede todo regado o sea cuando tú decidas voy a sacar todo del armario es porque tienes la disposición el tiempo y el espacio para organizar todo lo del armario no porque simplemente dijiste voy a limpiar y ya a lo loco porque si ahí tienes acumulación nunca has logrado que quepan las cosas ahí pues el hecho de sacarlas no van a hacer que vuelvan a entrar no tienes que entonces programar que tienes que depurar como vas a depurar que es lo que vas a sacar antes de entrar a sacar el reguero y dejarlo tirado cuando estaban cortando césped pues me tocó poner todas las cobijas acá arriba pero ahí se secan súper súper rápido es más ya se me secó una y bueno a la otra le queda un pedacito súper hoy está siendo un día maravilloso al menos la mañana en la tarde ya intentó llover que ahorita van a ver que el cielo se oscurece al último no crean esta creo que fue la limpieza por zonas que yo pensé que me iba a demorar menos y en la que más me he demorado porque limpia si por si vieron que guarda pues ahí está la música están los libros eso quita mucho tiempo cuando hay mucho detalle pequeño y que hay que limpiar uno por uno eso quita mucho tiempo lo otro es que si vas a hacer limpieza profunda y por zonas debe ser sin pereza más bien escoge pedacitos pequeños un mueble a la vez como tú quieras porque si yo bajo todo eso y ya después me da pereza cuando lo monte limpiarlo uno por uno no hago nada porque esos libros esos sí ahí llevan seis meses llevan mucho polmo acumulado aunque uno a veces limpia por encima pero es por encima y esta es la oportunidad cuando yo les digo que hagan todo bien hecho no es que todo deba estar perfecto o sea no hay nadie perfecto pueden haber cosas que te queden pendientes pueden haber cosas que incluso después diga uno esto me quedó mal hecho es normal no te castigues psicológicamente por eso ni dejes que los demás te castiguen ni te critiquen porque los demás son muy dados a hacer que pierda valor lo que los otros hacen o sea los de ellos valen mucho los de ellos verdad perdón los de ellos valen mucho y los nuestros no valen nada entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque eso genera mucha desmotivación tampoco estés esperando que todos vean lo que tú haces porque si haces las cosas motivada por la recompensa que puedes encontrar en los demás te vas a quedar sentada esperando estos son trabajos que a veces la gente ni los nota o sea cuando hablo de la gente digo los que viven en la casa y más si ha sido muy organizada y muy aseada por mucho tiempo porque están acostumbrados a ver las cosas así lo notarán el día que vean el caos antes no lo importante es que tú te sientas satisfecho o satisfecha con lo que hiciste traten de rodearse de personas enérgicas positivas quien creyera y esto ayuda a que estemos motivados motivados en todo lo que hagamos en el hogar en la casa una persona con pereza con mal genio deprimida eso lo único que te va a traer es lo mismo depresión tristeza pereza el ejemplo edifica sea porque lo veas sea porque lo vivas y tampoco te dejes llevar por el que no hace porque lo que les digo si ustedes hacen las cosas muy bien no faltará el que les diga ay no es que usted tan perfeccionista es que siempre respetando lo que hagan los demás como lo hagan los demás pero tú decide si así está bien para ti está perfecto lo importante es que no les exijas a los demás lo mismo que te exiges a ti mismo porque cada uno es un mundo distinto más acción y menos palabras voy a hacer yo hago yo hice iba uno a ver y no hay nada yo tengo mis rutinas yo no sé qué iba uno a ver y no hay nada que de verdad lo que tú expresas se vea en tu hogar lo que tú quieres se vea si no se está viendo tienes que analizar qué pasa con todos esos objetivos con toda esa programación qué es lo que dónde estás buscando la motivación que no te está llegando y en qué estás fallando siempre motívate a ti misma ten un diálogo contigo misma siempre palabras positivas para ti eso te va a motivar nunca te venzas el que hoy no haya sido capaz no indica que mañana tú no vayas a ser capaz para todo yo ya se lo había dicho con la pérdida de peso con todo somos en una lucha diaria y llega un momento en que decimos ay no más yo soy gorda y ya la que se sienta feliz así perfecto nadie tiene por qué criticar ni mirar pero la que no y esté buscando algo por salud o por físico por lo que tú quieras sea a nivel de ejercicio sea a nivel de peso sea a nivel de aseo sea a nivel de organización puede ser de la casa puede ser financiera y no lo haya logrado no indica que no lo pueda lograr lo importante es un día a la vez hoy no pude mañana vuelvo y comienzo y puede que nunca lo logres yo diría que no yo diría que si tú te esfuerzas y eres perseverante algún día lo vas a lograr y ese día va a valer la pena todas las veces que volviste a comenzar entonces no te des por vencido porque tú sí eres capaz tú sí puedes eso sí de acuerdo a tus limitantes tenemos que tener en cuenta si tenemos una enfermedad todo ese tipo de cosas nos limitan para todos esos sueños que queremos no sólo del hogar sino a nivel financiero a nivel de de salud a nivel a todos los niveles porque tenemos que estar de acuerdo a nuestras condiciones pero el hecho que tengamos una enfermedad tendría que ser muy grave como para que nos tengamos que postrar en una cama y no hacer nada porque a veces es peor es más a veces cuando uno está enfermo le mandan más movimiento más ejercicio más pero de acuerdo a lo que tu médico tu cuerpo pueda soportar que no me haces que no me haces Las consecuencias de ser organizado, de ser limpio, de alimentarse bien, de tener un buen manejo financiero, siempre van a ser buenas. Y yo creo que eso todos lo sabemos. Entonces, en este caso estamos hablando de aseo, de limpieza. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de tú tener tu casa limpia? Y de tener todo en orden. La primera que vas a encontrar todo donde es fácil, y te vas a evitar mal genio, rabias, problemas, porque a veces no encuentra uno el documento que necesita y es urgente. Bueno, a nivel de pareja, el conflicto, el desorden siempre va a traer el conflicto con los hijos. Empezando porque, ¿quién quiere estar en un lugar sucio y desordenado? Nadie. ¿Cuándo? Y si alguno de ustedes tiene un lugar sucio y desordenado, me va a dar la razón, así no me lo diga. Les provoca estar todo el día en la calle. Todo el día. Y estar en la calle vale mucho. Porque uno en la calle, uno sí puede salir a caminar, a ver la naturaleza un ratico y después, ¿qué? ¿Cuánto vale irse para un centro comercial? ¿Cuánto vale irse de compras? O metidos en las casas de los demás, sea del hermano, de la hermana, de la mamá. Llega un momento en que ya ni la mamá ni los hermanos, nadie los quiere metidos en la casa. Váyase para la suya. ¿Por qué? Porque no es satisfactorio estar en tu hogar. Y eso no depende de si es muy lujoso, de si tienes la casa de tus sueños, o no. Es depende de si le has puesto amor, aseo y orden a ese lugar donde estás. Yo para cada zona mínimo son dos días de la semana. Dos días que ya tengo específicamente cuáles son. Yo a ustedes se los hago en un día, pues por las cuestiones del video. Igual me faltan, a veces me faltan cosas. Por ejemplo, acá no trapeé, porque mañana tengo rutina de mantenimiento, mañana trapeo y encero esta zona de abajo. Entonces, es boba, el piso. Relativamente está limpio, saqué mucho polvo, sí. Porque, lógico, hice como una sacudida profunda. Y me faltó limpiar este bar a profundidad. Ya dentro del escritorio y a eso le toca a mi esposo porque esa zona es de él. Entonces, antes es que le ayudo mucho ahí con la biblioteca. Pero no me tengo que exigir más de la cuenta. Otro día hago el bar y listo. Además, cada que haga zonas, cada mes y medio, yo no bajo toda la biblioteca. Ni tengo que sacar el bar. O sea, yo una vez hago uno, después hago el otro. Porque, digamos, el bar tiene puerta. Seguida se los vuelvo a enfocar. Tiene puerta. No hay necesidad de que yo esté abriendo eso cada mes porque ahí no me entra polvo. Entonces, todo tiene como su momento. Recuerden que tenemos videos martes 10 de la mañana, jueves 10 de la mañana, domingo 8 de la mañana. Y que los martes son los en vivo. Suscríbanse, regálenme un like para que YouTube entienda que este tipo de contenido les gusta y les pueda sugerir los videos del canal, además de notificarles. No olviden que esto es, repitan conmigo, gloria en tu hogar. No en tu casa, no. Gloria en tu hogar. ¿Listo? Un beso. Chao. Porque en este canal yo estoy entrando ¿a dónde? A tu hogar. Te dejo unas mini pantallas con otros videos del canal. Tú con el dedito das clic y puedes pasar a ver más contenido.